Música Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte, dos nuevos casos. La tasa de incidencia a 14 días baja a 4 puntos y se sitúa en 114,3. Informamos de la clausura del quinto encuentro de consejos locales de infancia de la provincia de Huelva. El pasado 20 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Infancia. La Escuela Infantil del Zampullín osequia con un cuadro por el Día de la Infancia a la Asociación La Tortuga. El Ayuntamiento presente en la Feria de Turismo Interior. Informamos de la visita institucional al SICA 2021. Se publica el decreto de delegaciones y competencias de concejales en la sede electrónica. Una encuesta de intención de voto para las elecciones municipales de 2023 dispara al Partido Popular al segundo puesto en la localidad. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Maresmeño participa por primera vez en la Feria Agroganadera de Trujillo. Informamos del calendario de celebraciones y cultos de esta semana en la parroquia y en el santuario. Misa el próximo miércoles 24 de noviembre de la Hermandad Sacramental. Se presenta el libro de Don Infante Galán. La Hermandad Pública sobre la reunión de romería y peregrinación de la Hermandad de la Redención. Informamos de la carrera de cintas en el Rocío el próximo 28 de noviembre. Informamos de las ofertas de empleo en la página Empleate y Reincorporate de Aprez. Guión peregrino el próximo sábado 27 de noviembre. Presentación del libro Novelas, cuentos y relatos de la Bacería mañana 23 de noviembre. Exhibición de Escape el próximo 27 de noviembre. Y publicamos los resultados del Almonte Balompié. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. Dos nuevos casos. La tasa de incidencia, 14 días, baja 4 puntos y se sitúa en 114,3. Según datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, hay dos nuevos casos desde el pasado viernes. La tasa por 100.000 habitantes es inferior a la notificada el pasado viernes. El número total de confirmados se eleva a 2.362 personas, de ellas 2.278 ya se han curado. La Junta ha notificado oficialmente 20 fallecidos hasta la fecha. El pasado día 20 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Universal de la Infancia, tuvo lugar en San Bartolomé de la Torre la clausura del quinto encuentro de consejos locales de la infancia de la provincia de Huelva, a la que acudieron varios representantes del municipio, la concejala del equipo de gobierno, Manuela Díaz, tres representantes del Consejo de Infancia y responsables técnicos del Ayuntamiento. En el encuentro, un total de casi 100 niños y niñas, representando a toda la infancia nuvense, expusieron las conclusiones del trabajo realizado en los últimos meses sobre el acoso escolar y el bullying, que fue coordinado por los técnicos de la asociación Ponte. Es importante destacar que los niños y niñas participantes en dicho encuentro demostraron una gran sensibilidad y sabiduría con sus trabajos, de los que los adultos pueden extraer lecciones muy valiosas a la hora de tratarlos y escucharlos con una mayor atención. En la clausura del encuentro intervinieron la alcaldesa de San Bartolomé y presidenta de la Diputación, la directora general de Infancia de la Junta de Andalucía, la alcaldesa infantil de San Bartolomé y el delegado territorial de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta en Huelva. El pasado 20 de noviembre fue el Día Universal de la Infancia y con este motivo se celebró el otro miércoles una jornada de la infancia denominada Jóvenes por el Clima, tema el del medio ambiente y cambio climático al que se ha dedicado este año el programa que anualmente organiza el Ayuntamiento. Fue la clausura de esta jornada en la que el Consejo Municipal de Infancia leyó el manifiesto que recuerda el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Informamos también de la candidata por Huelva al Consejo Estatal. Se llama Lucía Vázquez y lleva en el Consejo Local más de seis años. Más información en la página. La Asociación La Tortuga de TDH publicó que el pasado 19 de noviembre la Escuela Infantil del Zampullín hizo entrega del maravilloso cuadro con dedicatoria a la Asociación por la Efeméride del Día de la Infancia. Se agradece el detalle que para ellos tienen un valor doble, ya que los inicios con su sede fija fue precisamente en el Zampullín. Por otro lado, la Escuela Infantil del Zampullín también destaca este reconocimiento, más información en las páginas. Durante el pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Almonte ha estado presente en la Feria de Turismo de Interior Intur, que se ha celebrado en Valladolid, representado por el concejal de turismo Iván Hernández y personal de la Oficina de Turismo. De esta forma, Almonte recupera la promoción conjunta con el Patronato de Turismo y Turismo Andaluz, tras el paréntesis sufrido por la pandemia. La feria, que celebra su 24 edición, ha abierto sus puertas desde el viernes 19 de noviembre hasta el domingo 21 de noviembre, con diversas propuestas de promoción y divulgación dirigidas al visitante. El contacto directo con el consumidor final es el objetivo de los más de 300 expositores que asisten a esta edición de Intur en el recinto ferial de Valladolid, y los 50.000 visitantes de la última edición avalan la presencia de turismo andaluz con un stand de más de 150 metros cuadrados. Dentro de este espacio, Huelva cuenta con dos mostradores atendidos por personal de la provincia, entre ellos el del Ayuntamiento de Almonte. La concejala del Rocío, Hípica y Ganadería del Ayuntamiento de Almonte, Macarena Robles, realizó una visita institucional al Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, SICAP, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en la que asistió a la Conferencia sobre Psicología de la Quitación, impartida por don Manuel Acosta, catedrático de Psicología de la Universidad de Huelva. Dentro de las Jornadas Técnicas SICAP 2021, dicha conferencia estaba relacionada con el Simposium Internacional de la Psicología de la Quitación, celebrado recientemente en el Rocío, en el que el Ayuntamiento de Almonte ha colaborado decididamente. Igualmente fue recibida por don José Juan Morales, presidente de ANCE, Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, entidad organizadora del evento. Por otro lado, visitó el stand del Real Club de Enganches de Andalucía, del que don José Juan Morales es vicepresidente y terminó realizando contactos con los que el Ayuntamiento de Almonte ha colaborado en importantes eventos hípicos. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su sede electrónica, publica el decreto de delegación de competencias a concejales. Quedan de primer teniente de alcalde, José Miguel Espina, segunda teniente Macarena Robles, tercer teniente José María García, cuarto teniente Iván Hernández, quinta teniente María del Rocío Pérez de la Torre, sexta teniente Manuela Díaz y séptimo teniente Daniel Franco. Más información en la sede electrónica. Según la prospección realizada hace recientes fechas sobre casi 500 personas, el reparto de concejales en el arco plenario dispone que el Partido Popular está creciendo el doble en intención de voto, multiplicando por dos el número de concejales que podría obtener. Sería la única fuerza con crecimiento desde las elecciones de 2019, puesto que los encuestados castigan a los demás y sitúa a solo dos puntos de la fuerza más votada al PP. Hay que destacar que la tendencia hacia el multipartidismo, que sigue atomizando el arco plenario, lanza un claro mensaje a las fuerzas políticas. Para el Partido Popular no es más que un elemento que observar e interpretar con todas las reservas y desde la humildad. Más información en la página. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño participa por primera vez en la Feria Agroganadera de Trujillo. Varios ejemplares, equinos y bovinos de raza marismeña son mostrados en esta importante cita, que congrega a más de un millar de animales y que supone un atractivo foro para difundir sus particularidades. A la función de conservación y mejora de la raza marismeña, que ostenta la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, se incorpora con fuerza la de difundir sus características exclusivas y también un ejercicio didáctico fundamental para que la sociedad conozca y aprecie el valor de esta raza en peligro de extinción. La Oficina de Atención al Peregrino publica el calendario de celebraciones que tendrá lugar esta semana del 22 al 28 de noviembre en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y en el Santuario del Rocío. Destacamos para este domingo la Misa de la Hermandad de San Antonio, Chucena, Mairena del Alcor, Cabra y Gelbes. Este calendario está sujeto a posibles modificaciones durante la semana. Más información en la página. La Hermandad Sacramental de Almonte informa de los cultos que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre a las siete y media de la tarde en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, misa en sufragio por el eterno descanso de las almas de todos los hermanos difuntos. Más información en la página. La Hermandad Matrital Monte publica que se ha presentado la reedición del libro Rocío, la devoción mariana de Andalucía, del historiador Juan Infante Galán. Junto al presidente Santiago Padilla están el alcalde de Villalba del Alcor, pueblo natal de Infante Galán, Diego del Toro y el catedrático de la Universidad de Huelva y prologuista de esta reedición, Juan Carlos González. También ha sido presentada la nueva Galería de Personajes Ilustres del Rocío, dedicada a Infante Galán y realizada por César Ramírez. El libro ya se encuentra a la venta. Desde la Hermandad Matriz quieren resaltar la figura de don Juan Infante Galán, cronista oficial de la devoción rociera. La Hermandad Matrital Monte publica que se ha celebrado una reunión de trabajo con una veintena de filiales que realizan sus caminos por la provincia de Sevilla. Se trata de actualizar y avanzar en lo referente a los caminos de cara a la próxima romería del Rocío, en coordinación con responsables del Plan Romero. También publican sobre la peregrinación de la Hermandad de la Redención. El presidente de la Hermandad ha acompañado a la Hermandad de la Redención, de la que es titular María Santísima del Rocío, de penitencia, y ha agradecido su participación destacada en la exposición Jubilar Rocío, en la subsede de la Iglesia de los Terceros, haciendo la entrega de un catálogo como prueba de los vínculos que les unen. Informamos de la carrera de cintas a caballo en el Rocío, a beneficio de Melchor, Gaspar y Baltasar. Será el próximo 28 de noviembre a las 12 de la mañana en la Plaza de Doñana. Más información en la página. Informamos de las ofertas de empleo presentes en la página Empleate y Reincorpórate de Aprez, podadores para zona de Huelva, enfermeros en Beas y oferta de empleo en Sevilla de monitor deportivo en El Rubio. Más información en la página. Informamos de la sexta peregrinación del guión peregrino para este 2021 desde el Rocío hacia el Monte. Será el próximo sábado 27 de noviembre a las 9 de la mañana con salida desde el Santuario de Nuestra Señora del Rocío y a las 6 de la tarde Misa de Peregrinos en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Los días 23, 24 y 25 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, será la recogida de alimentos no perecederos y entrega de cintas en la Casa de la Cultura del Rocío. Más información en la página. Desde la Concejalía de Cultura se informa de que se va a presentar un libro próximamente cuyo autor de Hinojos, Víctor Manuel Bocanegra, es un profesor ya jubilado que ha enseñado historia en el Yesto Ñana y ha querido nuevamente presentarnos su nueva creación literaria en este municipio. Será el próximo martes 23 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la planta alta del Teatro Municipal de Almonte. Será presentado por los profesores Juan Maconde y Juan Antonio Luque. Más información en la página. Informamos del taller y exhibición de skate para el próximo sábado 27 de noviembre de 11 y media a 1 y media de la tarde. Tendrá lugar en la pista de skate de Matalascañas y no necesita inscripción previa. Más información en la página. La Asociación Deportiva Almonte Balompié publica los resultados de la temporada 2021-2022. Río Tinto Balompié 3, Almonte 0. Y en Fútbol Sala Almonte 10, Sotiel 2. Más información en la página. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. Dos nuevos casos. La tasa de incidencia a 14 días baja a 4 puntos y se sitúa en 114,3. Informamos de la clausura del quinto encuentro de consejos locales de infancia de la provincia de Huelva. El pasado 20 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Infancia. La Escuela Infantil del Zampullín osequia con un cuadro por el Día de la Infancia a la Asociación La Tortuga. El Ayuntamiento presente en la Feria de Turismo Interior. Informamos de la visita institucional al SICA 2021. Se publica el decreto de delegaciones y competencias de concejales en la sede electrónica. Una encuesta de intención de voto para las elecciones municipales de 2023 dispara al Partido Popular al segundo puesto en la localidad. La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Maresmeño participa por primera vez en la Feria Agroganadera de Trujillo. Informamos del calendario de celebraciones y cultos de esta semana en la parroquia y en el santuario. Misa el próximo miércoles 24 de noviembre de la Hermandad Sacramental. Se presenta el libro de Don Infante Galán. La hermandad pública sobre la reunión de romería y peregrinación de la Hermandad de la Redención. Informamos de la carrera de cintas en El Rocío el próximo 28 de noviembre. Informamos de las ofertas de empleo en la página Empleate y Reincorporate de Aprez. Guión peregrino el próximo sábado 27 de noviembre. Presentación del libro Novelas, cuentos y relatos de la basería mañana 23 de noviembre. Exhibición de skate el próximo 27 de noviembre. Y publicamos los resultados del Almonte Balompié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!